Hola, mi nombre es Andrea López, chef corporativa de República del Cacao. Estamos comprometidos en crear alianzas con propósito. Es por eso que el día de hoy, junto al Programa Mundial de Alimentos, crearemos recetas 100% nutritivas y deliciosas. El día de hoy vamos a elaborar un bizcocho de banana. Y para eso necesitaremos estos ingredientes. Harina de cebada o machica. Polvo de hornear. Panela en polvo. Nips de cacao. Huevos. Banano picado. Masa de cacao. Mantequilla clarificada. Vamos a clarificar nuestra mantequilla. En este caso hemos picado en cubos la mantequilla. Normalmente la mantequilla tiene agua dentro, entonces lo que vamos a hacer es mantenerla más pura. Vamos a sacar la grasa pura de la mantequilla, evaporando todos los líquidos o por medio de calor. Vamos a mantener esta mantequilla en la refrigeradora. Yo me adelanté y ya tengo una hecha y fría. Y ahora lo que vamos a hacer es cremar nuestra mantequilla con 50 gramos de plátano y panela. En este caso voy a usar una batidora de estante, pero podemos usar una batidora de mano con las aspas de la batidora de mano y crear la misma textura. Una vez nuestra mantequilla se vea de esta textura, lo que vamos a hacer es agregar los huevos y vamos a seguir con los polvos. La harina de máchica o la harina de cebada y el polvo de hornear. Ahora vamos a picar nuestro chocolate. El siguiente paso será agregar todos nuestros ingredientes, en este caso el chocolate picado, los nibs de cacao y el banano picado a nuestra masa. Ahora vamos a mezclar de manera envolvente todos nuestros ingredientes hasta tener una masa homogénea. Una vez nuestra masa homogénea vamos a calentar el horno a 160 grados y vamos a preparar nuestros moldes. En casa lo que podemos hacer es utilizar cualquier molde de pastel o de bizcocho, vamos a engrasar bien con mantequilla y vamos a enharinar con la misma harina de cebada y vamos a colocar la masa en los moldes. Vamos a meter al horno por 25 minutos y vamos a ver si está listo cuando metamos un palillo en el centro y salga limpio. Si todavía sale con restos de masa vamos a seguir cocinando unos 10 minutos más. En este caso tenemos aros, solo vamos a retirar y a desmoldar nuestro pastel. Tenemos listo ya nuestro pastel de banano para disfrutar en casa. Alianzas con propósito que nos permiten compartir recetas nutritivas y deliciosas.